Y como les dije al principio de nuestro programa, nos encontramos en Bona, en el centro comercial Singapur. Nos está acompañando Sebastián, quien nos va a contar un poquito acerca de qué es Bona. Sebastián, buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa. Buenas tardes, mira, bueno Bona, Bona es una marca especializada con un grupo de diseñadores que eso lo sacamos exclusivo y más que hacer una marca y todo, somos un estilo de vida. Sebastián, o sea que si yo quiero un diseño exclusivo, ¿ustedes me lo hacen? Exclusivo, exclusivo y solo para usted y con la marca y si lo quiere así ya con su nombre y su foto de una. Listo Sebastián, entonces invita a los televidentes DM3 para que visiten Bona en el centro comercial Singapur. Listo, mira, estamos, bueno el punto principal estamos en Singapur, pero somos otros puntos, somos siete almacenes, estamos en el Hollywood, en el Éxito, en Metroplaza, en el Palacio, tenemos uno muy bacano. Ya ahora un gran paso que hemos dado acá en Medellín e internacionalizándonos, estamos ya ahora en México y vamos para Estados Unidos y ya para que usted muestre su nivel, póngase Bona. Listo Sebastián, muchísimas gracias. A las diez primeras personas que escriban a nuestro correo electrónico m3tv.com les vamos a regalar un descuento del 10% aquí en el almacén Bona, en el centro comercial Singapur. Recuerden, m3tv.com